Mis caros hermanos, entre los centros que nosotros tenemos en nuestro organismo, no hay duda de que el más difícil de controlar es el centro emocional. Porque el intelectual, aunque pues trabaja al fin con ciertas disciplinas, más o menos lo vamos controlando. El motor, que es el que produce los movimientos, que está situado en la parte superior de la espina dorsal, es controlable también. Uno puede controlar los movimientos de su cuerpo, caminar si quiere caminar, levantar un brazo si quiere levantarlo o no levantarlo, si no quiere levantarlo. Arrugar el entrecejo o no arrugarlo. Es decir, todas las actividades del centro motor están bajo la voluntad. Pero el centro emocional es terrible. Esa cuestión de las emociones negativas, del sentimiento y de los sentimentalismos, etc. Se torna difícil de poder controlar. En el hindostán, por ejemplo, dicen, comparan el centro emocional a un elefante. Un elefante loco, por ejemplo, ¿qué hacen en el hindostán para controlarlo? Le colocan de lado y lado dos elefantes sanos, cuerdos. Se los amarran para que no se vayan. Y entonces esos dos cuerdos logran al fin enseñar al loco a hacer cuerdos. Y al fin el elefante loco, que de acuerdo. Es un sistema que usan los hindostanes. Y está bueno. El centro emocional es un elefante. El intelectual es otro elefante. Y el motor, otro elefante. El centro motor instintivo sexual. Estos dos elefantes, el intelectual y el motor, pueden controlar al elefante loco de las emociones. Si en un momento queremos estallar de desesperación o de angustia o decir, nos hemos identificado con alguna emoción negativa y estamos mal. ¿Qué debemos hacer? Acostarnos en la cama, relajarnos y poner la mente en blanco. Al relajarnos, estamos actuando con el centro motor. Puesto que nos relajamos, relajamos todo el cuerpo, aflojamos los músculos, toda tensión en el organismo. Y al poner la mente en blanco, es decir, al llevar a la mente a la quietud y al silencio, ¿qué sucede? Al centro emocional no le queda más remedio que calmarse un poco, serenarse. Y al fin el centro intelectual y el centro motor vienen a dominar al emocional. Son los dos elefantes cuerdos que vienen a domar al elefante loco. También es posible controlar a las emociones inferiores mediante las emociones superiores. Hay mucho tipo de emociones inferiores. Ustedes lo saben muy bien. Se mueren infamiliados. Gritamos, lloramos, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque no queremos cooperar con lo inevitable y eso es lo peor de lo peor. Uno en la vida debe aprender a cooperar con lo inevitable. No nos conformamos porque se nos murió un ser querido y gritamos llenos de angustia y no aceptamos. Y vemos el cuerpo entre el féretro ahí y sin embargo no nos parece que esté muerto. No lo creemos. No es posible para nosotros que ese ser haya muerto. Y entregamos a la angustia y a la desolación. Es terrible. ¿Cómo podríamos dominar ese estado? De dos modos. Por lo uno, podríamos apelar al par de elefantes el centro motor y el centro intelectual. Relajar el cuerpo y poner la mente quieta y en silencio. Ese sería un sistema. Otro, podríamos nosotros apelar a una emoción distinta, una emoción superior. Tal vez nos haga mucho bien en esos momentos escuchar una sinfonía de Beethoven o la flauta encantada de Mozart. sumergirnos sumergirnos llenos de emoción en profunda meditación reflexionando sobre los misterios de la vida y de la muerte. Entonces, mediante una emoción superior controlamos a las emociones inferiores y anulamos el dolor que nos da la muerte de un ser querido. Eso es obvio. El serpio emocional es muy interesante pero nosotros tenemos que adueñarnos de las emociones inferiores, controlarlas, someterlas y eso es posible de acuerdo con nuestra didáctica. Las emociones inferiores causan mucho daño. Emociones inferiores como los toros, emociones inferiores como el cine, emociones inferiores como las orgías de las grandes pachangas, emociones inferiores como el de que se saca la lotería o el que se emociona por una noticia del periódico sobre una guerra o sobre tantas cosas que hay en el mundo, emociones inferiores como las que da el tequila, emociones inferiores como las que desarrollan las gentes en todas sus bestialidades no sirven sino para fortificar los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos y crear nuevos también. Además, es necesario eliminar las emociones inferiores mediante las emociones superiores. Eso es posible. aprender a vivir una vida edificante y esencialmente dignificante. Eso es fundamental. De lo contrario, no sería posible progreso algún. ¿Cómo? ¿De qué manera? también necesitamos de ser más sinceros con nosotros mismos a fin de desarrollar el centro emocional superior y liberarnos, liberarnos de las emociones meramente negativas y superficiales. Hay gente que es cortés con nosotros, son decentes, hay gente que le brinda amistad a la otra gente, pero ese es el aspecto público o exotérico, dijéramos. Pero eso no es todo. Sabiendo que tenemos una psicología interior, no basta solamente sabernos portar decentemente con otras gentes, no basta solamente la fragancia de la amistad desde el punto de vista externo. ¿Cuál es el comportamiento que nosotros tenemos internamente para con la otra gente? Normalmente quienes brindan amistad a otra persona tienen dos facetas, la de afuera y la de adentro. La de afuera aparentemente es magnífica, pero la de adentro ¿quién sabe? ¿Estamos seguros de que no criticamos al amigo a quien le hemos brindado tanta estimación? ¿Estamos seguros de que no sentimos alguna antipatía por algunas de sus facetas? ¿Estamos seguros de que no lo estamos atrayendo a la cueva esa que tenemos de la mente para torturarlo para hacer escarnío de él mientras le estamos sonriendo dulcemente? ¿Cuántas gentes que estiman a alguien en su interior no dejan de criticar a aquel alguien a quien estiman aunque no exterioricen sus críticas y hacen escarnío de sus mejores amigos aunque sonrían dulcemente en presencia de ellos? Realmente debemos ser más completos más íntegros tratemos por un momento de de poner en igualdad de marcha a dos relojes al día afuera y al día adentro al exterior y al psicológico que marchen en perfecta armonía el uno y el otro porque de nada sirve que nosotros estemos portándonos bien con nuestras amistades que estemos brindándoles nuestro cariño si por dentro nos estamos haciendo escarnío de ellos si por dentro los estamos criticando si por dentro los estamos torturando es mejor que los dos relojes el exterior y el interior marchen al unísono segundo a segundo de instante en instante debemos ser más completos más íntegros dejará la crítica mordaz psicológica interior a gente que estimamos ¿no es posible esa contradicción que estimemos una persona y por dentro la estemos criticando? estamos hasta hablando bien de esa persona a quien estimamos pero por dentro no la estamos tragando viva ahora ustedes deben saber muy bien que dentro de cada uno de nosotros vive mucha gente todos los yoes cuando uno agarra un yo eso si lo estudia con el sentido de la auto observación psicológica puede evidenciar que tiene los centros intelectual el centro emocional el centro motor instintivo sexual es decir que posee los tres cerebros cualquier yo tiene mente embotellada tiene voluntad embotellada es una persona completa y dentro de nosotros existen pues muchas personas muchas personas dentro de cada persona viven muchas personas los agregados sí así cualquier amistad que tengamos nosotros merece que sea debidamente dijéramos tratara ¿tienen ustedes un amigo por ejemplo hay cosas del amigo que les gustan a ustedes y hay cosas que les disgustan a ustedes ustedes son amigos de algún yo de su amigo o de unos cuantos yoes de su amigo pero hay otros yoes de su amigo que les molesta a ustedes que les causa antipatía porque tenemos que tener en cuenta que dentro de cada persona se manifiestan muchas personas ustedes suelen hacer amigos de determinadas determinados agregados de tal o cual amigo de tal o cual persona pero no son amigos de todos los agregados de tal del amigo en cuestión por eso dicen hay cosas de este amigo que me gustan hay cosas que me disgustan tiene cosas buenas tiene cosas malas esa es la forma que nosotros tenemos para hablar sí depende del tipo de agregado que esté en un momento dado hablando entonces la amistad que sentimos por otros no es completa solo sentimos amistad por unos cuantos agregados de esa persona pero no sentimos el cariño por los otros agregados de esa otra persona puede que a esa persona a quien es física físico psicológica a la cual estimamos puede que tenga agregados psicológicos que no estimamos en determinadas horas dicha persona nos cae pesada precisamente porque se están expresando otros agregados con los cuales no tenemos amistad esa es la cruda realidad de los seres si fuera tuviéramos un yo permanente diríamos soy amigo de fulano de tal en forma total completa no le encontraríamos peros ni tachos de ninguna especie pero resulta que no hay un yo permanente sino muchos entonces ¿cuál es a cuál agregado de esos o a cuál yo de esos del sujeto xx es que nosotros estimamos no será a todos por eso necesitamos ser comprensibles comprensivos en esto de la interrelación ¿por qué pelean los amigos? sencillamente porque de pronto interviene dentro de la personalidad un agregado que no es amigo del amigo entonces viene la discordia pero si luego ese agregado se retira e interviene otro que si es amigo del amigo hacen las paces ¿qué fatos son entonces las amistades? no son completas y no son completas porque no son comprensivas no entienden esto de la pluralidad del yo sino serían completas sabrían disculpar los defectos del amigo y no riñirían con él falta ese conocimiento para que nosotros no riñamos con nuestros amigos sernos más conscientes de eso así mejoramos nosotros la interrelación la convivencia existen simpatías que podríamos decir son mecánicas y antipatías mecánicas ni una ni otra sirven porque son mecánicas a veces decimos fulano de tal me cae gordo pero ¿qué es lo que nos cae gordo de fulano de tal? un agregado psíquico que posiblemente no es amigo de nosotros eso es todo nosotros nosotros no debemos tratar pues de hacer una simpatía a la fuerza con alguien que antipatizamos sino ante todo descubrir cuál es la causa de la antipatía cuando descubrimos a base de reflexiones que esa antipatía es mecánica la antipatía desaparece entonces por sí misma y queda la simpatía ¿cómo podríamos o qué base podría servirnos para llegar a la conclusión de que una antipatía es mecánica? yo digo que sencillamente comprender la pluralidad del yo es indubitable que dentro de toda persona viven muchas personas hay veces que en determinada gente por ejemplo en determinados sujetos se expresa algunos agregados que no nos gustan esto es mecánico reflexionemos en que dentro de esa persona que nos cae gorda también hay agregados que pueden simpatizar con nosotros y ser serviciales y amigos que no todos los agregados que se manifiestan en un sujeto XX son desagradables para nosotros pueden manifestarse en un XX fulano al que no nos gusta agregados que si nos gusta si reflexionamos en eso comprendemos este punto de vista de la pluralidad del yo desaparece la mecanicidad la mecánica antipatía que es tan perjudicial porque desarrolla cada vez más y más los elementos psíquicos inhumanos que están relacionados con el centro emocional negativo y cuanto más fallamos nosotros eliminando los agregados del centro emocional negativo más y más se irá desarrollando en nosotros el centro emocional superior pero digo que el centro emocional superior es grandioso es más poderoso que el intelecto con el centro emocional superior podemos nosotros comprender la naturaleza del fuego los libros sagrados están escritos con carbones encendidos es decir con fuego el lenguaje de la biblia por ejemplo es parabólico es el lenguaje del centro emocional superior las experiencias místicas e incorpóreas obviamente son parabólicas y solamente se pueden entender con el centro emocional superior los misterios de la vida y de la muerte son perfectamente cognosibles mediante el centro emocional superior eso es obvio les he dicho a ustedes que la monada de nosotros es lo más importante que cuanto más vayamos eliminando los elementos psíquicos inferiores más y más iremos recibiendo las radiaciones de la monada esta monada es Atman Budi Atman es el Inefable él recibe la fuerza que viene del Demiurgo creado el Demiurgo a su vez la recibe de Ati Buda la feidad incognosiva Atman como desdoblamiento del divino arquitecto del universo es Inefable es el lo que se llamaría el Paramatman o el Chivatatva Budi a pesar de que es tan espiritual resulta más corpóreo dijéramos más concreto que Atman Budi Eros como principio ígneo obviamente se va haciendo cada vez más evidente para nosotros sus radiaciones nos van llegando cada vez más y más hondo a medida que vayamos disolviendo las emociones negativas del centro emocional y conforme el centro emocional superior se vaya a desarrollar Atman Budi es la monada la realidad dentro de nosotros lo que cuenta el ser real en nosotros nosotros tenemos que luchar eliminando emociones negativas para ir acercándonos cada vez más y más a la monada y la monada precisamente nos ayuda porque de Budi emana Eros esa fuerza sexual extraordinaria con la que nosotros podemos desintegrar los agregados psíquicos en la forja de los cíclojes que sería de nosotros sin Eros a Eros se opone antero las potencias del mal que no están fuera de nosotros sino dentro de nosotros aquí y ahora son todos esos agregados del centro emocional inferior el antero si eliminamos las emociones negativas y desarrollamos el centro emocional superior iremos penetrando cada vez más en la esencia del fuego nos iremos acercando más y más a nuestra monada interior que siempre nos ha sonreído no olviden ustedes que el centro emocional en su principio es puro radiante las emociones inferiores ubicadas en la parte en las partes o en los puntos del centro inferiores del centro emocional constituyen el emocional inferior pero si eliminamos las emociones inferiores entonces queda todo perfecto como una flor de loto deliciosa el centro emocional superior en todo caso Atman es el rayo que nos une al logo y al Adi Buda y la fuerza de Adi Buda es el logo interior llega a Atman y en Budi queda contenida pero el acercamiento a Budi es imposible mientras nosotros tengamos emociones negativas en otros términos el acercamiento a la monada se hace difícil si continuamos con las emociones inferiores no debemos aceptar emociones inferiores dentro de nosotros debemos cultivar las emociones superiores la música debemos escuchar a Beethoven debemos escuchar a Mozart a Litz a Chankowski debemos aprender a pintar pero que los cuadros que pintemos no sean infrahumanos debemos verter en ellos nuestros sentimientos más nobles todo lo que nosotros hagamos debe ser dignificante y esencialmente edificante uno se llena de éxtasis al contemplar las columnas corintias de los tiempos antiguos los mármoles de Roma y de Atenas las esculturas magníficas de un de una Isis morena en la tierra de los faraones o de un apólogo o de la Venus del Milo o de la casta Diana uno se llena de éxtasis vibra con emoción superior al escuchar por ejemplo la liga o de los tiempos antiguos o al entregarse a la meditación profunda entre el seno de la naturaleza o al pasearse por las ruinas de la antigua Roma o al caminar por las orillas del Ganges o al caer de rodillas ante el Gurú entre las nieves perpetuas de los Himalayas entonces vibra la emoción superior en los tiempos antiguos allá en la Lemuria en las épocas en que los ríos de agua pura de vida amanaban leche y miel cuando todavía la lira de Orfeo no había caído sobre el pavimento del templo hecha pedazos el centro emocional superior vivaba intensamente en cada ser humano era la época de los titanes la época en que los seres humanos que poblaban la faz de la tierra podían ver el aura de los mundos y percibir más de la mitad de un Holtapamnas en las tonalidades del color bien sabemos que un Holtapamnas tiene más de cinco millones de tonalidades pero cuando el centro emocional inferior se desarrolló con las paciones violentas con la lujuria con el odio con las guerras crueles entre hermanos entonces el ese sentido se atrofió quedó metida la humanidad dentro de este mundo tridimensional de Euclides ha llegado la hora de entender que sólo mediante el centro emocional superior es posible penetrar más profundamente dentro de nosotros mismos si nosotros procedemos rectamente si aprendemos a vivir si aprendemos a relacionarnos con nuestros semejantes en una forma bella entonces nos acercaremos más más a la monada sagrada distintos y distintos chispazos de conciencia cósmica nos irán sorprendiendo se irán haciendo cada vez más continuos hasta que al fin un día tengamos todos en realidad de verdad la conciencia despierta la conciencia superlativa del ser Budi ese día seremos dichosos en ese delicioso mañana las vibraciones de Budi nos saturarán totalmente y sabremos vivir de verdad en estado conscientivo perfecto hasta aquí esta carta ahora doy plena libertad para que los aquí presentes interroben hágan de verdad y conciencia